El primer mandatario de los colombianos, Iván Duque, felicitó a Joe Biden, quien este miércoles tomó posesión como el presidente número 44 de los Estados Unidos. El jefe de Estado colombiano también envió un mensaje de felicitación a la nueva vicepresidenta de ese país, Kamala Harris. Le deseamos lo mejor, le deseamos éxitos y celebramos su discurso orientado hacia la unión del pueblo norteamericano y también invitando a que en medio de las diferencias se construyan objetivos comunes. El presidente aseguró que el país está preparado para seguir fortaleciendo su histórica relación con Estados Unidos. Y Colombia está, como ha estado siempre, lista para seguir fortaleciendo una histórica relación binacional, bipartidista y bicameral. De acuerdo con Duque, el discurso de Biden al asumir como presidente tiene importantes repercusiones para el mundo. Como presidente de Colombia, no solamente lo felicitamos a él y a la vicepresidenta Kamala Harris, sino que reiteramos lo que ha sido una relación histórica, que está próxima a cumplir 200 años, una relación diplomática con 200 años de relación entre Colombia y los Estados Unidos, que también se hace cada vez más fuerte con objetivos comunes. La defensa de la democracia, la lucha contra el crimen transnacional, contra el narcotráfico, contra el terrorismo, por supuesto la cooperación, el desarrollo integral, la apuesta por las energías renovables y enfrentar los avatares del cambio climático. Insistió en que su gobierno buscará fortalecer los lazos de inversión de desarrollo. ¡Gracias por ver el video!